¡Vamos, Gael! ¡Macedo, Macedo! ¡Macedo, Macedo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, machado! ¡Venga, machado! ¡Eso! ¡Vamos, machado! ¡Pichaki! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¿Cómo le dio? ¡Aquí va! ¡Aquí me da! ¡Sí, mi amor! ¡Aquí me da! ¡Más, eh! ¡Más, eh! ¡Vete hacia arriba! ¡Sí! ¡Distrae, machado! ¡Vamos, machado! ¡Eso es capaz, machado! ¡Pichaki! ¡Pichaki, pagueza! ¡Pichaki, pagueza! ¡Bien, machado! ¡Termina rápido, machado! ¡Pichaki, a la cabeza! ¡Piquaki! ¡Puик! ¡Puito! ¡Puero a la cabeza! ¡Puero a la cabeza! Vete encima Venga Poli Venga Poli Venga Poli Venga Poli